Les propongo un reto, wey Yo les doy un aplauso Si llegamos a 9000 subs hoy Un buen trato, wey Un buen trato, recuerda que me estoy muriendo, wey Ayer casi fallezco, wey Me la pasé al medio todo el día Me dan antibiótico, ándale Qué ofertón, al chile Al chile, wey Al chile, y les prometo que ya los caqueteles de YouTube Se los prometo, wey, se los prometo, ándale, de copas Gracias, Katis, por esa sub Michael First, por esa 5 subs Y michelita, por esa sub regalada Perdón, ey Somos 9000 subs, eso todavía no se actualiza Somos, loco, qué pedo, wey Neta Son los mejores, wey Tampoco tanto go, go, go Porque luego se chiflan Pero, qué rifados, wey Se los agradezco, gracias, gracias Ahora desnúdate Te propongo algo mejor Te propongo algo mejor, ya sea Mañana, o el viernes Mañana, o el viernes Yo creo que más bien el viernes Para que sea un día más libre Les prometo ahora sí El directo de De no apago directo Hasta que pase Minecraft Pero de a huevo Y lo convertimos en ChupiStream Porque seguro Si la hacemos el viernes Me voy a quedar aquí toda la puta noche Y voy a querer pistear Y aparte sirve que ese día yo tomo antibióticos No, ya no tomo